hola buen día mi nombre es hillary y hoy vengo a hablarles un poco acerca del trastorno por déficit de atención y hiperactividad primero comenzaremos definiendo pero qué es el tdh pues bueno el trastorno por déficit de atención y hiperactividad tdh es un trastorno mental que comprende una combinación de problemas persistentes como dificultad para prestar atención hiperactividad y conducta impulsiva se trata de un problema genérico de falta de autocontrol con amplias repercusiones en el desarrollo la capacidad de aprendizaje y ajuste social es un trastorno que sería de hasta un 80% se nace con la probabilidad de que se manifieste en su neuro desarrollo con un porcentaje muy alto si otros elementos familiares diagnosticados es decir papá mamá hermanos mayores u otros parientes cercanos que lo padecen es muy probable que la descendencia siguiente lo padezca también pero la herencia no es del tipo mendeliano y la alteración genética heredada no es considerada como una lención en sí misma entonces qué es lo que ocurre las alteraciones genéticas detectadas en estos pacientes son del tipo variabilidad genética es decir son genes no defectuosos pero que presentan peculiaridades en su funcionamiento y que añadidos a otros entornos genéticos peculares pueden manifestar una forma inadecuada de gestionar la atención mostrando los síntomas de este trastorno las consecuencias inmediatas de estos genes son a nivel de los neurotransmisores y en concreto la autorregulación de la dopamina y la noradrenalina la selección de los genes es un tanto empírica pero se basa en consideraciones teóricas modelos animales y en la bien demostrada efectividad del tratamiento con estimulantes en la búsqueda de marcadores génicos específicos para el tdh los genes estudiados con mayor frecuencia se incluyen en el sistema catecolaminérgico el receptor 4 de dopamina drd4 el receptor 5 de la dopamina drd5 el receptor 2 de dopamina drd2 el transportador de dopamina dta la dopamina dta la dopamina beta hidroxilasa dbh la catecol o meditransferasa comt en el sistema noradrenal enérgico los receptores adr a 2a adr a 12 y adr a 1c y el transportador de norepinefrina y en el sistema serotoninérgico los receptores de serotonina htr1b y htr2a el transportador de serotonina y la triptófano hidroxilasa la presencia de estas mutaciones aumenta la probabilidad de padecer tdh uno de los principales genes afectados es el slc 6 a 3 d at 1 ubicado en el brazo corto del cromosoma 5 banda 1 sub banda 5 sub sub banda 3 que codifica el d at 1 que es el receptor presináptico que recapta el neurotransmisor liberado el neurotransmisor ya sea noradrenalina o dopamina es sintetizado en una cantidad determinada liberado al espacio intersináptico y recaptado más o menos cantidad según la variabilidad del receptor presináptico en su variabilidad susceptible de producir tdh es una recaptación mucho mayor y por tanto deja menos neurotransmisor para activar el receptor presináptico o de la neurona ejecutora y de esta manera lo hace débilmente y a veces de forma ineficaz se ha citado un especial interés en el gen receptor dopaminérgico d4 es uno de los más estudiados y que más consistentemente se ha asociado con el tdh el gen del receptor de la dopamina d4 drd4 se localiza cerca del telómero del cromosoma 11 brazo corto y muestra un número inusual de polimorfismos las variantes más comunes son 2r 4r y 7r que representan más del 90 por ciento de la diversidad alélica observada la variante alélica más frecuente en la mayoría de zonas geográficas es la 4r mientras que las frecuencias 2r y 7r varían ampliamente la variante 7r muestra capacidad para reducir a mpc en comparación con 4r altos niveles de esta proteína drd4 7r en la corteza prefrontal de ratones modificados genéticamente se ha relacionado con una inhibición de la descarga neuronal que se manifiesta con tiempos de reacción más rápidos y mayor adquisición de conductas que buscan la novedad así la presencia de este alelo se ha relacionado con el rasgo de personalidad de búsqueda de novedad y ello confiere un riesgo genético del 25 al 50 por ciento de padecer tdh se plantea la posibilidad de la selección genética del fenotipo tdh debido a mayor reproductividad su adaptación al medio y la diversidad que puede conferir beneficios a la supervivencia de la especie a lo largo de la evolución el comportamiento del tdh se ha relacionado con una rápida respuesta a los depredadores mejor rendimiento para la casa y una mayor capacidad de movilidad o sea mejor emigración rasgos que podrían proporcionar una ventaja selectiva al grupo el acronismo del tdh se ha definido como rasgos aparentemente beneficiosos en el pasado que resultan desfavorables en la sociedad actual lo que un día fue una respuesta adaptativa hoy se considera como un fenómeno patológico además de la genética los científicos están estudiando otras causas y factores de riesgos posibles que incluyen los siguientes lesión cerebral exposición ambiental como por ejemplo al plomo consumo de alcohol o tabaco durante el embarazo un parto prematuro o bajo peso al nacer los resultados de investigación no respaldan las opiniones populares de que el tdh se origina por comer demasiada azúcar ver demasiada televisión por las técnicas de crianza o por factores sociales y ambientales como la pobreza o el caos familiar por supuesto muchas cosas incluidas estas podrían empeorar los síntomas especialmente en ciertas personas pero no hay suficientes datos de peso como para concluir que son las causas principales del tdh es normal que los niños les cueste concentrarse y comportarse bien de vez en cuando sin embargo los niños con tdh no van dejando atrás esas conductas a medida que crecen los síntomas continúan y pueden provocar dificultades en la escuela el hogar o con los amigos una persona con tdh puede presentar las siguientes conductas fantasear mucho olvidar o perder las cosas con mucha frecuencia retorcerse a moverse nerviosamente hablar mucho cometer errores por descuido o correr riesgos innecesarios tener problemas para resistir la tentación o los impulsos tener problemas para respetar turnos dificultades para llevarse bien con otros problemas para organizar tareas y actividades diarias las personas también pareciera no escuchar cuando se les habla directamente tienen problemas para seguir instrucciones hablan de manera excesiva tienen una sobreactividad motora y problemas de aprendizaje así como hiperactividad tanto física como mental hay formas en las que el tdh se presenta según qué tipo de síntomas sean más frecuentes en la persona la presentación en la que predomina la falta de atención es difícil para las personas organizarse a terminar una tarea prestar atención a los detalles o seguir instrucciones o conversaciones la persona se distrae fácilmente o se olvida de detalles de la rutina diaria presentación en la que predomina la hiperactividad o impulsividad la persona se mueve nerviosamente y habla mucho le resulta difícil quedarse sentada o quieta durante mucho tiempo los niños más pequeños pueden correr saltar o trepar constantemente la persona se siente inquieta y tiene problemas con la impulsividad una persona que es impulsiva puede interrumpir mucho a otros agarrar cosas que no le pertenecen o hablar en momentos inapropiados es difícil para la persona esperar su turno o escuchar instrucciones una persona con impulsividad puede tener más accidentes y lesiones que los demás también puede ser una combinación de estos dos los síntomas de los dos tipos anteriores están igualmente presentes en la persona los pacientes con tdh a menudo pueden presentar algunos otros problemas o dificultades personales y sociales como conductas desafiantes y agresivas procrastinación problemas de integración y convivencia social bajo rendimiento escolar otros trastornos relacionados como depresión ansiedad falta de un diagnóstico certero lo que dificulta su tratamiento problemas relacionados con efectos adversos del tratamiento farmacológico como reacciones secundarias o alérgicas sensación de inferioridad y baja autoestima debido a la pobre capacidad de interacción social auto lesiones y abuso de sustancias en la búsqueda de controlar impulsos o conductas a nivel mundial se ha comprobado que del 3 al 5 por ciento de niños en edad escolar padecen tdh y en méxico donde hay 33 millones de niños y adolescentes 1.5 millones podrían estar diagnosticados o ser diagnosticados en general del 3 al 4 por ciento de adultos en la población padecen tdh como diagnóstico los profesionales de atención médica utilizan las pautas de la quinta edición del manual diagnóstico y estadístico de la asociación estadounidense de psiquiatría para diagnosticar el tdh este estándar de diagnóstico ayuda a garantizar que el diagnóstico y tratamiento de las personas con tdh se realice de forma correcta el uso del mismo estándar en todas las comunidades también puede ayudar a determinar cuántas personas tienen tdh y qué impacto tiene esta afección en la salud pública en la mayoría de los casos el tdh se trata mejor utilizando una combinación de terapia conductual y medicamentos para niños en edad preescolar se recomienda la terapia conductual como la primera línea de tratamiento ningún tratamiento es la única respuesta para todos los niños o personas y los buenos planes de tratamiento incluirán un monitoreo estricto seguimiento y cualquier cambio necesario en el camino se aconseja un tratamiento precoz con la medicación adecuada y con el entrenamiento de sus funciones ejecutivas y el autocontrol de los estímulos externos podemos concluir que los análisis genéticos y el consejo adecuado van a permitir un mayor y mejor conocimiento de los posibles problemas permitiendo un asesoramiento individualizado y la posible anticipación y abordaje de enfermedades multisistémicas a veces el hallazgo permite dar un consejo genético y los resultados de las pruebas pueden dar tranquilidad a aquellas familias que desean más descendencia la información de los especialistas que atienden estos problemas es absolutamente necesaria en este sentido el diagnóstico etiológico genético además de poder ofrecer explicaciones al problema del paciente y evitar teorías de pobre sustento científico pueden aportar una información vital para el paciente y su familia bueno esto ha sido todo por el vídeo de hoy no olviden darle like compartan los vídeos suscríbanse al canal y si tienen alguna duda pueden dejarla en la cajita de los comentarios nos vemos hasta el próximo vídeo muchas gracias 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 Gracias.